Este es el nuevo Thermaciclus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque si hay algo que forma parte de la esencia de Therma, es la naturaleza. Por eso la cuidamos y la honramos. Nuevo Therma Patagónico. Sí. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado.